Crema Este domingo a partir de las 17 tenés un mega especial esperadísimo en la era del rock Miramar por Radio La Sabal De Ramones, una hora todo punk rock, los Ramones y toda su discografía En este especial de la era del rock del próximo domingo a las 17 por Radio La Sabal Seguinos este domingo a través de www.plazonesabal.com.ar o oneradio.com barra radio guión hola sabal barra